¿Está bien? Muy buenas noches a todos. Los vamos invitando a ponerse cómodos, por favor, en instantes. Vamos a ir dando comienzo a este vigésimo aniversario de la Mutual del Pueblo de Luis Palacios. Invitados a ustedes a ponerse cómodos, por favor, así nuestro servicio de catering puede ir comenzando con el servicio, por supuesto. Invitados a todos ustedes, en minutos vamos a ir dando comienzo a este vigésimo aniversario de la Mutual del Pueblo de Luis Palacios. Gracias. 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 Gracias.